¿Cómo le va? La alegría es recíproca. Me va muy bien porque estoy en comunicación con ustedes. ¡Qué lindo, qué lindo escucharlo! ¿No, Elisabetta? ¡Ay, sí! ¡Cómo lo extrañamos, don Alfredo! ¡Qué lindo escucharlo! Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, una reflexión y un saludo. El que quiera, don Alfredo. Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Mejor de salud? Bueno, voy a permitirme enviarles un cordial saludo de fin de año en este nuevo aniversario del laberinto. Este hecho coincide con mis 98 años de edad. Debo confesarles que cuando uno está a tiro de piedra de los 100 años, se sienten ganas de comunicar a otros algunas de las experiencias vividas. Con esto se cumple un doble propósito. Por una parte, se acrecientan algunas ganas. Una manifestación típica de la vejez es, en general, la pérdida de ganas. Y al mismo tiempo, se jerarquiza a la vituperada ancianidad. Recordando, no hay que olvidar esto a todos, que envejecer es lo único que se ha inventado para no morirse. Seamos más tolerantes con los viejos y aprovechemos, en algunos casos, su sabiduría. Además, si se participó en hechos de cierta relevancia y se conoció a gente interesante, surge la responsabilidad de redactar lo ocurrido y describir a las personas para hacer más veraz el conocimiento ajeno. Tal es, como cabe en usted muy bien, uno de los propósitos de este laberinto. Se trata de relato de diferentes sucesos, por ejemplo, la participación en acontecimientos políticos, económicos o sociales, creación o conducción de instituciones, minicancias políticas, elaboración de teorías y juicios críticos, escritura de libros y artículos. De tal modo, se procura dar informaciones que en su época eran discretas o secretas y poner en conocimiento público ciertos hechos cuya ignorancia no se justificaba al cabo del tiempo y hacer conocer ciertas características de personajes desacados. Ahora, debería analizarse en qué medida se enfrentan las masas con la oligarquía o a veces la pugna no involucra las ideologías sino que están en juego los negocios. Yo viví varias etapas de nuestra vida política. Ahora quiero recordar al plan trienal de 1973 que fue un plan justicialista del pueblo de construcción, de liberación y de esfuerzos. Acabo de una vida que era la incógnita de si habrá triunfado el impulso juvenil de innovación o prevaleció el conformismo conservador. declararán a mis nietos las transformaciones políticas y sociales que inspiraron al hijo del carpintero de Mercedes primero y después al pedagogo que fue mi padre o se los comerán los negocios. Espero que continúen con su orientación actual. Hace medio siglo trabajé en el plan trienal de 1974 que era un plan de reconstrucción de liberación de esfuerzos y sobre todo del pueblo. Así escribí y me excuso por la repetición escribí lo siguiente Este es un plan de liberación liberación de las necesidades básicas de los argentinos cuya satisfacción les será asegurada cualquiera sea su actividad o el lugar en que digan liberación de la arbitrariedad de los poderosos liberación de la coacción extranjera Este es un plan de esfuerzos cada argentino debe saber cómo será el país que contribuirá a construir y debe poder establecer una relación entre sus esfuerzos y las realizaciones todos deben tener la certeza de que trabajan por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y no en beneficio de la mayoría del privilegio Este es el plan del pueblo suyo es el país reconstruido y liberado al que queremos llegar en sus manos está el poder de decisión para señalar el camino y recorrerlo el plan solo es una guía para facilitar y ordenar la tarea y para alertar peligros hay que hacer irreversible la victoria del pueblo tal es el propósito del plan para la reconstrucción y la liberación nacional esto escribí yo hace medio siglo y eso una lección a dar para el futuro para señalizar les envío a los oyentes del laberinto y más correr al trabajo a cada año que viene